Ay, como me gusta estar contigo Porque eres muy bueno, es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres, me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo y estoy muy enamorada Pero tengo mucho miedo que un día me dejes Y vuelvo a estar sola como antes, mi amor Me gusta estar contigo así cerca de ti Y hablar de amor, de ti y de mí sonreír Porque te quiero y yo sé que me quieres Amor, muchas gracias, tú no te imaginas Lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti Y hablar de amor, de ti y de mí sonreír Porque te quiero y yo sé que me quieres Amor, muchas gracias, tú no te imaginas Lo feliz que soy al vivir junto a ti Al mirar tus ojos y al besar tu linda boca Me parece estar soñando y me siento tan dichosa Y cuando estoy contigo, me gusta estarte mirando Porque tienes una boca tan linda en mi vida Y con esa sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así cerca de ti Y hablar de amor, de ti y de mí sonreír Porque te quiero y yo sé que me quieres Amor, muchas gracias, tú no te imaginas Lo feliz que soy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti Y hablar de amor, de ti y de mí sonreír Porque te quiero y yo sé que me quieres Amor, muchas gracias, tú no te imaginas Lo feliz que soy al vivir junto a ti Amor, muchas gracias, tú no te imaginas Amor, muchas gracias, tú no te imaginas